Yo la verdad sinceramente, opino, pienso y ya me asimilo que este paisaje es el más bonito que puede haber en el universo Y si chicos, volvimos a GTA V Y antes de seguir avanzando el video quiero que dejemos una meta de 2000 likes 2000 likes si quieren que sigamos grabando GTA V Si no llegamos a 2000 likes, no vuelvo a GTA V Pero si llegamos, les prometo que el siguiente video va a ser de GTA V compañero Ahora si, estoy esperando a que toquen la puerta de mi casa a mis compañeros Porque hoy quedamos en una cita muy importante Si no saben, nosotros somos millonarios, somos gente muy rica, tenemos mucho dinero Entonces, queríamos mostrarle a todos ustedes el dinero y el poder que tenemos Alguien está tocando tu timbre, ve a la puerta para atender ¿Quién es? ¿Quién está tocando mi timbre hasta ahora? Bueno, como que no está esperando a nadie, ¿no? Dejar entrar a Dani, espérate Dejar entrar a Dani, a ver ¿Pero quién es Dani? ¿Quién es Dani? A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola Dani, espérate que alguien está tocando el timbre, creo Todos, ah no, no, nadie más está tocando ¿Qué pasa? Espérate, espérate, déjame, le marco a Perman Ah, espérate, ya están tocando, ya están tocando Espérame, espérame Ahí está Dejar entrar a Perman, a ver Madre mía, a ver A ver, a ver, a ver ¡Eh, what's up, Perman! Madre mía, compañero ¿Qué pasa, compañeros? Este encuentro, ¿a qué se debe? ¿Cómo está? Uy, madre mía Esta casa está más, más, más Pobre que la mía ¿Más pobre? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que es la más cara de este juego? Ah, sí, 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 sí ¡Eh, chicos! Este vino barato ¿A qué se debe su visita? Ah, pues yo... Me convirtieron en alguien, chicos Me convirtieron en alguien ¿Pero por qué? Yo soy la niña, no soy la nariz Ven aquí ¿Pero por qué se han convertido en alguien? ¿Qué son tontos? ¿Qué son tontos? ¿Qué son tontos? ¿Qué son tontos de alguien? Chicos ¿Saben? Yo he pensado este tiempo Que ustedes son ricos Y no me lo quieren contar Pues fíjate que yo venía a enseñarte Mi nuevo coche Es algo humilde Uy, no, en serio Yo te imagino Yo imagino que viene con... ¿Quiénes venir a verlo? Yo creo que robaron esos carros No lo han comprado por su propio cuento Nada, por nada De hecho, eso se lo regalé a Dani ¿Verdad, Dani? ¡Hola! ¿Te acuerdas cuando estuvimos en el yate? ¡Uf! ¡Espera, espera, espera! Espera, yo los llevo, yo los llevo al garaje Para que vean el mío Bueno, ya se fue el tonto este Ah, ok, ok Todo salgo Ya se fue el tonto Primero Ok, les voy a hacer primero que todo ¡Ah, no, no! No, perdón, no mires, no mires, no mires Sal de mi garaje Vale, tío Vale, no mires, no mires Sal de mi garaje y no mires Que es una sorpresa Va a ser toda una sorpresa Vale, vale, vale Yo miro para atrás A ver Sí, sí, tú sal, tú sal, tú sal Yo salgo, yo salgo Sal, sal, sal Que eso va a ser una sorpresa Vamos a sorprendernos todos Con los coches de todos Ahí estoy saliendo Ahí estoy saliendo, eh Ahí estoy saliendo ¡He salido! ¿Dónde está? ¿Me tapo los ojos o todavía no miro? No me gusta este carro ¿Qué haces? Que me voy a terminar flotando, tontos Es una nueva arma que nos ha regalado ¡Hala! No me digan que esos son sus coches ¡Eso es el mío, el amarillo! ¡No lo golpees! Que no lo toqué, que no lo toqué Estos son nuestros carros ¿Qué te parece? Mira, mira, mira Solo cuatro millones de... ¡Esperate! Cuatro millones de... ¡Pero con todo! ¡Esperate, espérate! ¿Qué estoy mirando eso? Ahí, Dani, ahí, Dani ¿Qué? Dani ¿Qué? ¿Qué no voy a responder, eh? ¿Qué no me importa? ¿Qué pasa que sea tu coche? Perdón, tío Perdón, tío ¿Qué es el mismo coche? ¿A qué te parece? ¡Madre mía! Antes he venido con Dani Y pues me lo he tratado ¡Vamos, vamos! Vamos a ir uno por uno Primero el de Perlman Mira esto ¿Yo? Sí, es un Proto X No sé cuánto Ya no sé qué marca es Uy, la Se ve muy guapo, eh Me gusta ¿Y el de Dani? Dani, Dani, ¿cuál es el tuyo? El mío es un Gran Turismo R, papá Gran Turismo R Gran Turismo R, madre mía Va a bailar Con los cristales rotos Sí, sí, pues todos Todos sus coches Tienen los cristales rotos Menos el mío Miren el mío El mío ¿Estás seguro, tío? Es eléctrico, compañero Y no tiene motor Porque no suena ¿Por qué eres pobre? ¿No tienes para gasolina? ¿Qué me estás contando? Adiós, chicos Nos vemos en la próxima ¿Pero qué? ¿Po dónde vas? Este arma venía Este arma venía con el coche Es por si te lo roban No seas así Mira, así Lo que me asusta No, mira, mira, mira Fíjate A ver, espérate Yo estoy buscando el arma Tío, tío, tío Espérame Espérame, Dani, tío ¿Qué pasa, tío? ¡No! Con permiso Con permiso No, vamos a mal A mí no me mires A mí no me mires Escuché la voz de morita Ah, bonita Quizás esté por aquí Estoy en sus mentes Oh, bonita Son nuestras mentes Casualmente De la nada Oye, 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 oye Dani Eh, que escúchame ¡Dani! ¡Chicos! No me lo puedo creer Usted, usted, usted Son cualquier cosa Son cualquier cosa Chicos Sí Tengo plan Oye, si tenemos una carrera O algo, ¿qué? Si vamos todos a la playa Y le prescimimos nuestros Tres coches A las chicas Timo A las chicas ¿Y por qué no a las chicas? ¿Escucharon eso? Timo, huele a pupú Mi carro habla Ven, ven, ven ¡Vamos, vamos, vamos! Me disparan Me disparan, tío Nos vemos ¡Eh, niño ratas! Nos vemos en la playa, tontos Tranquilo, tranquilo No me dispare, tío No me lo puedo creer No, yo no entiendo nada No entiendo nada El video es de Permun vs. Dani GTA V Roleplay Sí Que obviamente no pondría eso Porque me estanco, ¿sabes? Mentira El video es Morita entre sus mentes No No, no me quieres estancar tan rápido Ya me vaso Con permiso, con permiso, tío Ya me vaso Coge, 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 coge Dice que no se quiere sacar tan rápido Pero vi que todos los dios Me voy a apuntar ese ¡Chicas! ¿Qué? Vamos a la playa, ven Vamos a la playa Eso ya es cualquier cosa Vamos, vámonos a la playa Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vamos en convoy Pero que no me atropellen, ¿eh? Que es una regla para Para llegar El Dani no sabe conducir Se ha estrellado ¡Uh! Ah, ya ves No es bueno en el parkour No es bueno conduciendo No es bueno en nada No es bueno en nada Es bueno, lo fastidiaré ¡Cállete! ¡Hola, pero no! ¡Hola! ¡Eh! ¡Siempre la popó! ¡Hola! ¡No, eso! ¡Siempre la popó! 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 ¡Venga, yo ya estoy a punto de llegar a la playa! No es por nada ¡Siempre la popó! ¡Siempre la popó! ¡Ya estoy a sus mentes! Quiero decirles que siento que otra vez bonita se está quedando sin voz ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Madre mía! ¡Que vuelve y se va! ¡Vamos de la playa! ¡Que me sigas viendo! ¡Vamos de la playa! ¡Hola, hola! ¡Que se me laggeó todo! ¡Porque! ¡Porque! ¡No soy laggeado! ¡No entiendo nada! ¡Dani! ¡Dani! ¡Me estás laggeando todo! ¡Dani! ¡Que soy a un FPS! ¿Qué me pasa? No, en serio, no entiendo nada Voy a un FPS ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Esperenme bajo del coche! ¡Esperenme bajo del coche! ¡Esperenme bajo del coche! O sea que tu padre le está echando alcohol a la gráfica ¡No, ya, ya! ¡Es que algo dentro del coche se bugeó! ¡No sé! ¿Qué pasó? ¡Pero ya, ya se bugeó! ¡No, era él, era! ¡Era! ¡Era! ¡El lugar donde están hablando! ¡Jajaja! ¡Mulo! ¡Chicos! ¡Vengan! 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 ¡Aquí estoy en la playa, tontas! ¡Que vamos a presumir nuestros coches! ¡Que también tengo que sacar la mineta! Espérate, 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 espérate ¡Pero mi coche está todo rayado! ¡Yo también tengo coche! ¡Pero que no pasa nada! ¡Aquí! ¡No, monita! ¡Sí, puede salir! ¡Vas a chocar! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí! ¡No quiero que choque, monita! ¡Aquí! ¡Pero mira hacia el frente! ¡Pero que falta! ¡Se está mirando hacia el frente! ¡Pero que falta el otro! ¡El niño rata! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Madre mía! ¡Mejores coches no hay en este mundo! ¡No, no, no! ¡No te lo ayudes! ¡Allá voy! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Venid! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Qué viva España! ¡La vandra de España! ¡Madre mía! ¡Espera! 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 Que yo necesitaba el otro coche! ¡Qué no necesitaba este! Pero bueno, ya que venga pa! Ponlo, ponlo aquí, ponlo aquí, ya… ¡Espera de lo mejor! ¡Ponooten, ponlo aquí! ¿Sabes que ponlo, ponlo aquí, ponlo aquí, ya? Es que Dani siempre la.. ¡Si la popó, siempre la popó! ¡La popó, tío! ¡Ja! ¡La popó, la mejor de lo mejor tío! ¡Espera! Esa fue un buen chiste! Ahora, vamos a llamar a... ¿A quién? Al de los tacos ¡A morir! No sé qué ha pasado, pero de la nada De la nada empezó a ladrar un té, un perro De la nada, todo se cortó, no entiendo nada Mira, no tengo una respuesta para este tío ¿Qué pasa? ¿Cuál respuesta, compañero? ¿Qué haces? Vámonos, a volar, tío ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué? A volar, tío ¿Pero de quién era ese coche? ¡Hijo de tu madre! ¡Huyo! Ahí nos vemos, ahí nos vemos ¡Pobre peor, Moni! Justo recién lo tenía Mira, Peor, mira Para que te sientas bien por tu país y por tu patria Súbete a este coche Ven, ven, ven ¡Pero, pero, pero me ha roto el coche! ¡Pero que tú subes! ¡Que no pasa nada! ¡Que viva España! ¡Uy, no! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Hagamos eso, Dani! ¡Vete hasta la otra punta! ¡Vete hasta la otra punta, Dani! ¡Vete hasta la otra punta! ¡Y nos estrellamos! Para que el video lo finalicemos de una forma increíble ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Rápido, rápido, rápido, Timo! ¡Pero vete lejos! ¡Vete lejos, tonto! ¡Que quiero que esto vuele! ¡Ok, policía, que policía, rápido, rápido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viva España! No, pero ¿qué fue eso? No entendí, no entendí nada Yo quiero que vuele, yo quiero que vuele ¡Que viva España! ¡Eso! ¡Que viva España! ¡Viva el rey, viva el orden de Ale! ¡Pero yo quiero que vuele el coche, Dani! ¡Pero espérate, que aquí yo no te puedo impulsar tanto! ¡Ahí estamos! ¡Que viva España! ¡Bueno! Yo, yo no entiendo nada, ¿sabes qué? La única granada que tengo La voy a tirar aquí en mis pies ¡Hasta luego! ¡No! ¡NOOOO! 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 ¡Gracias!